Y vamos a ver esta cita de Miguel y Alma, que Miguel se sintió de repente un poquito incómodo, ¿por qué? A mí me gustan las personas muy románticas, muy lindas, muy detallistas. Yo no me debería de llamar Miguel, me debería de llamar señor romántico. Me sentí muy bien, es una persona muy linda, que sí me sacó una que otra sonrisa. Oye, ¿alguna vez has tenido una experiencia? Una experiencia como... Íntima. En ese momento fue cuando me sentí bien incómodo, o sea, no, pues la verdad es que no ha llegado una persona que me haga sentir como con esa seguridad de que tengan que llegar a ese momento tan especial. Yo creo que entre Miguel y yo sí hubo química, porque me la pasé muy bien con él. Oye, Alma, quiero que hagamos un brindis, porque pues tenemos una sí, 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 cita. Sí, sí, cita. Se la pasaron muy bien, sí, se ve que se la pasaron muy bien, pero se sintió medio intimidado con eso. Con eso de la pregunta, ¿no? La verdad es que yo al principio, cuando salimos y estábamos aquí, me la pasé muy bien, incluso cuando estábamos en la camioneta, nos veníamos riendo de todo, pero hubo como una pregunta que a partir de ahí me puso como incómodo, porque era... ¿Te la habían hecho antes? Pues en la primera cita no, me preguntaron, bueno, me preguntó que si ya había tenido intimidad. Y, o sea, está bien porque yo soy abierto en ese tipo de aspectos, pero ¿qué hubiera pasado si yo salgo de cita con una chica y le pregunto en la primera cita luego, luego, oye, ¿ya has tenido intimidad? Pues no sé, siento que sería un poco incómodo. Así que... Es una buena forma de ver las cosas. Lore, es incómodo, a ti te lo han preguntado también en una primera cita. Bueno, pues sí, pero es que sí es incómodo. Sí es incómodo. Sí, claro que es incómodo. Digo, si has platicado tú un poco sobre el primer beso, que todavía no ha sido dado, entonces imagínate que se vayan al otro extremo y entonces digan, oye, tendrías intimidad conmigo pronto, no sé. ¿No? Román. Creo que este es un tema que se tiene que hablar con naturalidad, o sea, no pasa nada, pero creo que esto ya tiene que ver también como una cuestión de valores, cuál es mi escala de valores y que no me sienta presionado, porque a veces la pregunta ya va tendenciosa. Una cosa es la curiosidad y otra cosa es como, ¿hacia dónde te quiero impulsar? Y creo que nadie te puede hacer sentir presionado ni presionada, ni con burlas, ni con ningún tipo de comentarios que te hagan sentir mal. En el momento en que tú te sientas mal, Miguel, para que no pongamos como otro tipo de calificativos, tú di, simplemente no quiero hablar de eso, me siento cómodo no tocando ese tipo de temas. Para que no haya ningún tipo de situaciones que los hagan que se alejen, simplemente hay que saber poner límites. O sea, que cuando tengamos ese tipo de situaciones, decir, no, pues me siento incómodo y no hay que hablar de eso. Es muy válido. No quiero hablar de ese tema, sí, es válido. Es tu escala de valores, porque habrá personas que son muy abiertas, muy open mind y está muy bien, pero hay personas que les incomodan ciertos temas. Es muy válido. Aparte, este es un tema más. Y se debe respetar. Exactamente. Cada persona tiene su sistema de creencias y muy respetable. Muchas gracias. Bueno, yo aprovecho este comentario, precisamente como mamá, para un mensaje a los padres. Es muy importante, evidentemente, los valores que estás manifestando, Miguel, me encanta. Esto no tiene que ver con que seas hombre o mujer, tiene que ver con cómo te sientes tú respecto a ese tema. Y aprovecho para enviar un mensaje como mamá a todas las madres y a todos los padres, de fomentar una relación de confianza con nuestros hijos, tanto si son hombres como mujeres, para que ellos nos cuenten, pues, cuándo tienen estas curiosidades de las relaciones sexuales. O sea, que no sea una cuestión tabú, ¿no? De, es que esto no lo puedo hablar con mi mamá o con mi papá. Porque luego por eso suceden otras cosas, ¿no? Hay situaciones donde yo realmente siempre aconsejo a las mamis que estén muy cerca de sus hijos, porque a veces esto se presta a bullying, ¿no? ¿Cómo es posible que a tu edad todavía no, no? Entonces, qué bueno que tienes esa seguridad tan puesta y nosotros como padres fomentarles a nuestros hijos. No te sientas presionado ni por la sociedad, ni por tus amigos, ni porque te están empujando, ni porque se están burlando. Estos son valores muy personales y creo que a nivel energético también es cuando tú te sientes completamente conectado con esa persona. Y no es tanto que sea una edad o un tiempo específico, sino que sea la energía lo que te está empujando. Pero siempre manejarse con mucha transparencia en casa y fomentar la comunicación. Que no haya presión, cada quien sabe el momento y cómo lo siente y con quién lo siente. Exactamente. Cada quien tiene un parámetro de sus valores, de sus principios, de lo que quiere vivir y de cómo quiere vivir las cosas. Así que que nadie te presione nunca a hacer nada que no quieras hacer. Miriam, bueno, yo quiero decir que ni tú, Alma, hiciste algo malo, ni tú, Miguel. O sea, en el caso de cada uno, quiero darle su lugar y su espacio a los dos. Creo que en esta situación tú te sentiste cómodo por alguna situación en particular para ti y si quieres en algún momento se platicará, pero ya en privado contigo. Pero es algo natural. Yo lo único que quiero decirte es que se requiere de mucha madurez física y mental para poder tener este tipo de circunstancias, tener una relación con alguien. Y es algo de lo más natural. A mí me llama la atención que te cause como esta incomodidad y te vio. O sea, en el video estás completamente inquieto y es, me sentí incómodo y se te nota. Hay que cambiarlo, hay que verlo desde otra forma. Alma, tampoco hiciste algo que te vi que luego apretaste la boca y las manos como de molestia. No pasa nada, o sea, simplemente estamos haciendo una aclaración. Y esta madurez te va a llegar, te va a llegar el momento a la persona sin ninguna tensión por ningún lado. Tú vas a decidir y esa es la fortaleza y la fuerza que tú debes de tener. Y es cuando aprendemos a decir, no, gracias hasta mi momento. Así es. No es no, se debe respetar siempre. Además, evidentemente la intención de Alma no era incomodarte, Miguel. No, 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 yo lo sé. Es simplemente conocerse el uno al otro y platicar de las cosas que a lo mejor para ella son importantes también. Sí. Oski. Sí, yo también creo que es muy respetable tu sistema de creencias, pero también yo creo que no se debe de hablar del sexo como un tabú porque luego eso trae más problemas. Igual si tus creencias son a veces tan cerradas, te limitas mucho y eso puede ser contraproducente para ti. Creo que ese es un tema que se tiene que hablar con completa naturalidad como lo hizo ella contigo y tú no te deberías de sentir incomodado. Y si así pasas a lo que tienes que trabajar tú. Rebechita. Yo creo que no tiene nada de malo que seas casto, ¿cómo se dice? En nombre. Ajá. En nombre, o sea, no tiene nada de malo, o sea, no te deberías ni de dar pena ni nada, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? Una y otra. Es que es mi top de preguntas cuando conozco a alguien. En la primera cita, en la primera cita. Entonces, ¿para qué te hace? ¿Cuántos años tienes, bebé? ¿De cuántos me veo? Según el sapo es la pedrada, dice Miguel. Tengo 18, tengo 18. ¿18? Sí. Ok. Muy bien, estás en perfecta edad, bebé, o sea, también no pasa nada, no tiene nada de malo. O sea, yo hablo tan normal sobre ese tema, no veo, es que... Pero cada quien tiene su momento. Claro, que tuviera 25, 30 años, si no es el momento para él, está bien. O sea, no le tengas miedo al tema, o sea, porque dice, o sea, fue tu reacción de, no, no, ese tema, ¿no? Y casi te persinas, o sea, en realidad es que no pasa nada. ¿Cómo crees que te hizo tu mamá y tu papá? No, pues voy a trabajar en eso, te los prometo, todavía te voy a trabajar en eso. Te voy a dar un libro. De, pa, órale. Lo voy a estar esperando, lo voy a leer, lo voy a leer. Cerrar. No pasa nada, chiquito, o sea, de verdad, mira, yo sé que para muchas personas este tema es complicado y no te espantes, no, no pasa nada, todo llega en su tiempo y en su momento y, ¿cómo te explico qué? Va a pasar cuando tú quieras, así que no te sientas forzado. Muchas gracias. Así es. Como dijo Ariana, de verdad, la gente que nos está viendo, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, que es donde hay muchísimas dudas, tengan confianza con sus papás y los papás también hay que darles confianza a los hijos para que nos platiquen y los podamos orientar e informar. La información de verdad nos salva de cualquier situación y más vale tener esa herramienta que es poderosísima. Así es, mientras más informados estén, será una experiencia mucho más bonita y mucho más clasentera para todos. Y como dijo Miriam, ninguno hizo mal, ni tú estás mal por hacer ese tipo de preguntas, Salma, ni Miguel por sentirse incómodo. Cada quien lo dijo porque le nació y se sintió en ese momento que era el momento adecuado para decirlo y expresarlo, no pasa nada. Lo que sí quiero saber es si va a haber otra cita, Miguel. Todos queremos saber. No, no, yo digo que no va a haber otra cita. No, tú dices que no. Entonces es bateada, caray. No siento. Pues bueno, lo sentimos mucho mi querida Almita. No hubo química. Venga, acompáñenme. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.